Hola chicos, bienvenidos a mi canal y bueno, como todos los viernes os traigo pues el test server y también las novedades que nos va a traer, ¿no? Pues este sábado se va a actualizar el test server, recordad que tenéis que eliminar el test server pues anterior, ¿no? del anterior sábado para poder instalar esta nueva versión del test server Y también recordarles que el test server solamente va a estar disponible este día sábado y domingo, ¿vale chicos? para posteriormente volverse a actualizar Y pues de ese modo os voy a traer el test server también, ¿no? Venga chicos, empecemos con las novedades que nos trae este test server que se abrirá mañana sábado Este test server pues nos va a volver a traer un bot pues que ya vimos anteriormente junto con el mapa de la luna que se sacó anteriormente Pues pudimos probar este nuevo bot, si os estoy hablando prácticamente pues del bot que estáis viendo en pantalla Dash, prototipo Dash, ¿no? era como se llamaba en el test server Y bien chicos, pues lo más probable es que veamos otra versión de este bot o puede que veamos el mismo bot Bueno, pues nuevas habilidades incorporadas a este o también veamos distintos mechas prototipo con distintas habilidades Bien, aquí os voy a decir las habilidades que vamos a ver en un bot que también va a ser de clase media Va a tener un HP de 150.000, una velocidad de 45 km hora y va a estar equipado con la habilidad pues de Dash, ¿no? La que vimos pues en ese anterior server y pudimos probar este mecha que estáis viendo en pantalla Pues el cual daba un pequeño salto hacia adelante, un impulso Y que la verdad pues modificaron haciendo que el tiempo de recarga se demorara pues un segundo más, ¿no? Pasó de 5 segundos pues a 6 En este caso podríamos volver a ver no uno sino dos habilidades pues en este bot De momento no han dicho nada así que pues esperaremos a día de mañana para ver, ¿no? Y la segunda habilidad que podría equipar y que nos están diciendo es que contaría con esa pues habilidad que nos dijeron Antes de que saliera este mecha que era la habilidad de Cold Down La cual pues traducida al español sería algo así como refrigerarse, enfriarse o bueno pues pararse, ¿no? O algo similar, algo así Probablemente veamos dos mechas, uno con la habilidad de Cold Down Y la otra habilidad pues Dutch, la que vimos en este mecha De momento no sabemos pues nada acerca de cual sería esta habilidad, la de Cold Down Pero podemos decir que podría ser algo así como una habilidad que podría afectar a lo que sería el enfriamiento de las armas, ¿no? Haciendo que el tiempo de recarga disminuyese bastante Podría tratarse de esta habilidad que afectara a las armas directamente Y bien chicos, decirles que esta habilidad, la de Cold Down va a tener un tiempo de recarga así más o menos pues de 7 segundos Según lo que nos está diciendo esta actualización Y también va a contar con un escudo ansile tipo Carnage, algo similar El cual va a tener un HP pues del 60% del HP del bot Y hasta aquí pues esto sería lo más gordo que podríamos ver en el test server No sé chicos, pero quizá podamos ver dos mechas Esto ya lo veremos mañana O puede que veamos un solo mecha con dos habilidades y el escudo ansile equipado Pero dudo yo que pues sea de esta manera Yo creo que vamos a ver dos mechas con pues distintas habilidades, ¿no? La de Cold Down y pues la habilidad de Dutch, ¿no? De ese salto que pegaba Que la verdad era bastante bueno y me gustaba mucho Pasemos a la segunda novedad que nos trae este test server Y es que probablemente la Molot o la Punisher Se vean aumentadas sus características En cuanto a lo que sería la mecánica pues del disparo, ¿no? Haciendo que los disparos sean muchísimo más rápidos Y van a deshabilitar pues el mayor daño que pueda causar pues a los escudos físicos Tampoco han dicho en cuál de estas dos armas se han aplicado este cambio Y la tercera novedad es que los puntos de respawn en Shensei Pues se han cambiado ligeramente Bueno, esto es que ya vimos anteriormente, ¿no? En un test server que también hicieron lo mismo con otros mapas Pues lo volveremos a ver pero específicamente en este mapa Bien chicos, hasta aquí pues las novedades del test server Y si queréis pues el test server está aquí abajo en la descripción de este vídeo Probablemente me tarde un poquitín pues en poner lo que es el link, ¿vale chicos? Así que un poquito de paciencia, ¿vale? Por favor Bien chicos, esto ha sido todo Nos vemos en un próximo vídeo Dale a like si esta noticia te ha gustado Compártelo y suscríbete Nos vemos en un próximo vídeo